qué tal muy buenas tardes días noches según sea el caso al momento y la hora que usted nos está viendo estamos transmitiendo desde el hotel milagro si usted tiene la oportunidad de venir a esta gran ciudad este gran país que es Lima Perú no no lo dude de visitar Hotel Milagro ya no se roguen se baja la boca aguas, aguas, aguas y Gracias por ver el video. 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 ¿Usted lo grabó? A ver, fotógrafo, tómenos una foto porque el papá y la mamá de Ana Paula va a poner que en un concurso dieron mil pesos. A ver, fotógrafo.